¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a probarla! ¡Venga! No voy a hacer mucho con ello, soy de cuerpo a cuerpo, pero bueno ¡Oh, la he tomado por culo! ¡No! ¡A la mierda! Just... ¡Suscríbete! ¡Vamos a probarla! ¡Vamos a probarla! ¡Vamos a probarla! ¡Vamos a probarla! ¿Qué soy? ivos Deja��요 se censuró la tabla La vida no me da 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 ¡Suscríbete! ¡Hasta ahorita! ¡Suscríbete! Vale, ahora vamos adentro Voy a tener que coger una escopetita. Estoy pegado. Ahora sí. Madre mía. Me acabo de dejar media piel ahí. Necesitamos ayuda en la base del aeropuerto de Morgantown. Repito, todos los protectores se dirijan al aeropuerto de Morgantown. Trae todas las armas que fueran. Nuestras albinadas están en camino y son muchos. Venga ya. Necesitamos ayuda en el aeropuerto de Morgantown. Repito, todos los protectores se dirijan al aeropuerto de Morgantown de inmediato. Trae todas las armas que fueran. ¿Qué? Por favor, date prisa. No tenemos mucho tiempo. Chavez, corto y cambio. Este mensaje se repetirá. 豊 a uno nuevo muñecho. Probировamos en esteler. No sabemos que si siempre sites rodean al aeropuerto de Morgantown de inmediato. ¿Qué pasa? Los trascinados están en camino y son muchos. Por favor, date prisa. No tenemos mucho tiempo. ¡No importa el cambio! Este mensaje se resuelve. Allí. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!